Supe que eras especial Desde aquella vez en que te vi llegar Usabas blanco y no puedo olvidar Esa misma noche me hiciste soñar Y así mi amor te conocí Poco a poco comencé a sentir Que tu mirada comenzó a cambiar Dos corazones listos para comenzar a amar Y abriste tus puertas dejándome entrar Tu mundo me curó tristeza Tu risa me trajo de vuelta el alma Y amar es poco decir a lo que siento cuando yo estoy junto a ti Ahora puedo despertarme Y dejar que el sol me diga que soy libre Gracias a ti Yo puedo decir que he vuelto a nacer Gracias a ti En el destino he vuelto a creer Quiero quedarme contigo siempre hasta que ya seamos viejos Y saber que ya lo he vivido todo Pero que todo lo he vivido a tu lado Quiero amarte hasta saber que ya no existe esa palabra Que describe todo este sentimiento Que tiene este corazón que está en tus manos Y abriste tus puertas dejándome entrar Tu mundo me curó tristeza Y esa risa me trajo de vuelta el alma Y amar es poco decir a lo que siento cuando yo estoy junto a ti Ahora puedo despertarme Y dejar que el sol me diga que estoy libre Yo seré ese ángel Que te cuide en todo momento El que siempre estará a tu lado Eso es algo que te prometo Te lo prometo Quiero quedarme contigo siempre hasta que ya seamos viejos Y saber que ya lo he vivido Pero que todo lo he vivido a tu lado Y quiero amarte Hasta saber que ya no existe esa palabra Que describe todo este sentimiento Que tiene este corazón que está en tus manos Que tiene este corazón Que tiene este corazón Que tiene este corazón Gracias por ver el video.